Con la presencia de estudiantes de centros educativos públicos, se llevó a cabo ayer un concurso de lectura organizado por el equipo para la creación y fortalecimiento de bibliotecas Ecrefobi, como cierre de una amplia agenda de actividades realizadas en esta ciudad por la Semana del Libro y Bibliotecarios. Este concurso de lectura tiene el propósito de incentivar el conocimiento a través del libro, de manera que nosotros estamos como equipo para la creación y fortalecimiento de bibliotecas y la unión de escritores de la provincia de Duarte, promoviendo la lectura en la niñez. De acuerdo con las declaraciones de José Manuel Acosta, la Olimpiada de Lectura contó con una participación de al menos 100 estudiantes de diferentes centros educativos y grados. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.